Cuerdas Aquí estoy Fermín Cuarto Un saludo a todos los desvelados No te duermas Sigue viendo desvelado Señoras y señores Fermín está en la casa Feliz de estar acá contigo Qué gustazo ¿Puedo hacerle siento para atrás? ¿Vas bien? Ah no, mira Mejor Ahí está Ahí está Qué exitazo en el Vive Latino Qué loco Impresionante Mi esposa me dice Cuando te preguntan cómo te fue No digas increíble Diga que otros digan Entonces Dilo tú 40 mil personas mínimo Y todos brincando Saltando Increíble Muy muy padre Fermín Pensaste Digo Ya te habías presentado en grandes escenarios Con las bandas Pero así de solista Habías estado en un evento tan grande La semana anterior Estuve en el Palacio de los Deportes Con 15 mil personas Una semana antes Esa cosa que No le digan los del Vive Latino Porque Se le gusta enojan Pero es otra cosa Pero para mí representaba un reto Muy grande El presentarme ahí Como Fermín Cuarto ¿No? Y este Y me quedé muy contento Porque la gente Obviamente se llevaron sus regalitos ¿No? Con canciones de control Y demás Pero Mi gran reto Era presentar mi material Y que la gente Se siguiera enganchada Con mi material Este En un escenario tan grande como ese Siempre ha sido Fermín Cuarto Siempre El cuarto en la dinastía Exacto Y tienes dos niñas Tres niñas Tres niñas O sea ya el cuarto niño O sea el Fermín Quinto Ya no Es muy loco Pero mi papá Tiene tres hermanas Ajá Yo tengo tres hermanas Y ahora tengo yo tres hijas Y si nos quedamos ahí Con las ganas de un De un niño Pero al final fíjate que Cuando Cuando me dijeron que Roberta Iban a O sea Está embarazada mi esposa Y luego vamos a ver Si es niño o niña En el momento en que me dijeron Que era niña Sinceramente Mi corazón así descansó Y fue así Así literalmente Yo dije Dios Tú me has dado lo que yo necesito Y estoy feliz con lo que me has dado Entonces Si antes Si había una Una presión Ajá Porque mi papá Siendo el único hombre Yo siendo el único hombre Era Ey Tiene que El apellido caballero No puede cavarse ahí ¿No? Pero cuando me dijeron Que era niña Roberta Yo mi corazón estaba Contento Fue de Dios tú me has dado lo que necesito Increíble Y aparte me aman Bueno No es que las niñas Sí yo tengo dos Te ven como superhéroe La verdad es que es algo increíble Te dicen Hasta compones bien Papá Y les crees No ¿Sabes qué? Exacto no, son mis críticas más grandes hay unas fotos ahí en internet que vi que publicó alguien desde un ángulo, donde salen mis tres hijas porque ellas estaban, sabes en esta zona alta, del escenario a un lado, donde puedes tener tus invitados y salen las tres así en filita y yo estaba bien contento de que ellas vieran lo que vivimos en el Vivo Latino y lo que hemos visto en otras ocasiones, ellas también estuvieron en el Palacio de los Deportes una semana antes y ellas no tuvieron mucha oportunidad de verme una vez me escuché a Diego Herrera que decía que tocó con Caifanes justo en un Vivo Latino y que sus hijos lo volteaban a ver así de, ¿quién eres? entonces es padre poder compartir eso, de hecho una de las razones por las que volví a hacer música son mis hijas increíble sabes que igual me pasó a mi con con Desvelados cuando José Antonio tenía un año, año y medio y yo no lo veía y llegó un momento en que dije no, a ver, mi huerco primero y luego planeamos a Mariana y luego ya nació Miranda y ya ahorita que están más grandes estamos regresando estamos haciendo esto en los carros estoy haciendo, presentando a la nueva avanzada Regia estamos presentando a las nuevas bandas en pues en el programa de los jueves y ahí vamos poco a poco quiero regresar a Radio Blas pero igual o sea, íbamos a un evento y la raza me saludaba y mis huercos volteaban y yo decía ¿quién eres? ¿por qué te están tomando fotos? exacto como que papá güey tú sales horrible en las fotos ¿para qué quieres? ¿para qué quiero un foto contigo? ¿quién eres? sí, a mí me pasó lo mismo también ¿saben de la época de Profesor del Mecape? sí no no, digo, no por otra cosa simplemente era muy joven pero mi esposa no sabe no sabe digo, sabe que estuve en una banda pero no fue tu primer grupo bueno, con los mismos de Prófuga teníamos una banda que se amaba el resto de los demás que era de covers con otro chico con un par de chavos más de esa época se amaba el resto de los demás tocábamos covers yo tocaba el teclado imagínate yo hacía el saxofón en Kumbhala con un teclado ahí ¿pero tenías qué, 15? tenía 16 años quizás 15, 16 años y luego ya 91 ¿y por qué Prófuga del Mecape? porque bueno, tú recuerdas esa época yo recuerdo que hubo un momento específico donde si no tocabas originales no tocabas o sea, como que Fuscas y Nopales tocaban covers sí y había muchas bandas de covers pero yo recuerdo un momento exacto no recuerdo cuál es el momento pero recuerdo que hubo un momento en el que si no tocabas originales no tocabas y y nació Prófuga del Metate ¿no? nos quedamos como un trío y comenzamos a escribir a componer y a tocar me acuerdo mucho de Prófuga del Primer Cassette que era una ilustración ¿quién les hizo ese dibujo? uy, esa ilustración la hizo Dani la hermana de Juan Carvajal este un gran amigo de la de primaria de niños y ella mi hermana iba en la escuela con ella yo iba con su hermano a la escuela y ella comenzó a dibujar no recuerdo creo que estaba estudiando diseño o algo así y ella fue la que hizo la ilustración en una cascarita de ella era el logotipo también de Prófuga del Metate yo no me acuerdo como brincas de Prófuga a Control lo único que me acuerdo es que un día llega Toy con un cassette con un TDK llega un TDK a Radio Desvelados y me dice escucha esto digo yo ya había oído a Pato que es primo mío ya lo había oído en Pasto ¿es Chapa? somos de los Chapa de Marín claro todos los Chapa para que veas ¿cuántos años tenías cuando supiste que sabes que todos los Chapa originalmente venimos de un sacerdote jesuita que así se acostumbraba antes mi papá es de Marín no bueno ah bueno pues pregúntale de los Chapa de Marín en 1800 y tanto se pelean las familias sí pues márcale y Juan Chapa funda la familia Chapa en China entonces los de China y los de Marín somos todos venimos de un sacerdote que se llamaba Skiapapria que luego se traduce más bien se degrada a Skiapa es muy raro que digas que toda tu familia viene de un sacerdote es correcto pues es que así se usaba antes acuérdate te voy a evangelizar será otra época no dime Juan con confianza no no te creas ok yo fíjate que conozco a Pato yo lo tengo perdido del mapa porque hasta que llegaba Pasto ok pero no sabía nada de él hasta Pasto no Toño conoce a Pato desde antes que tenían otra banda y donde donde Pato tocaba la batería es lo que recuerdo y yo conozco a Pato en Pasto cuando yo lo veo tocando con Pasto con Gil y a Toño lo conozco por las fuscas fuscas y nopales cuando tocaba la armónica y el tecladillo y el teclado uno Yamaha así chiquito y luego a través de la última de Lucas ajá y estábamos en la misma universidad los tres la UDEM y yo recuerdo en esa época los veía hacia los de la última de Lucas pasaba por ahí a Gabriel Gabriel Guerra este y Toño y los demás y chiva y recuerdo que este me inscribo a las a las noches de talento no me recuerdo como se llamaban como se llamaban un día de la canción algo así si como el concurso de la canción que eran como concursos de la universidad de la prepa y ahí conozco un poco más a Toño porque Toño estaba en el área cultural de la universidad y este Toño escucha la época en que comienza a producir el cassette de pasto este me acuerdo tanto que les decía a ellos no no es un demo es una producción así es empieza a cambiar en la mentalidad de no es un demo es una producción nos metimos a un estudio lo grabamos y recuerdo que él me dice vamos a grabar a Profuga yo los produzco entonces nos ponemos a ensayar porque Profuga no tenía batería tenía baterista pero no teníamos batería entonces le digo pues préstame la batería aquí en la universidad entonces íbamos a la universidad y ensayábamos ellos los dos de Rodrigo y Rogelio un abrazo a ellos ellos no estaban en la UDEM y este iban y ensayábamos ahí entonces ensayábamos porque Toño estaba interesado de que amarrábamos amarráramos bien las canciones para entonces meternos al estudio ok pero en ese tiempo este él está con un sampler toma un sampler hace un loop le pone una batería y yo estoy entrando y lo escucho y le digo bro eso está increíble que onda que es eso dice no 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 es para una obra musical realmente y le digo si tú haces eso yo le pongo rap pero tú no rapeabas o sea digo pues en Profuga en Profuga incluso antes de Profuga yo regreso de Estados Unidos en esa época el exchange student era muy común que los papás después de la prepa te mandaran a Estados Unidos estudiar un año de prepa allá para que aprendieras inglés y me fui allá allá escucho el rap regreso y y y vive en mi casa Enrique él forma una pieza fundamental de mi carrera musical literal Enrique Molina Sí hijo de un gran amigo de mi papá de Laredo Tamaulipas se viene a vivir acá para estudiar la universidad resulta que estudiamos la misma carrera entonces nos relacionamos todo el tiempo así en el carro vamos al hospital vamos a la universidad vamos a todos lados y él es rapero él tiene un grupo de baile de rap porque ser rapero en esa época era tener un grupo de rap de baile sí, sí, sí eras B-boy y rapero él bailaba entonces él llegó con Case Logic así enorme de puros cassettes de rap ¿y qué era? ¿Tupac? ¿Biggie? no, él escuchaba mucho bueno, Beastie Boys era la época es que es antes de Tupac escuchábamos Two Live Crew Two Live escuchábamos Tone Lock Funky Cold Medina DJ Magic Mike que sacaba cassettes de puro de puro bass y escuchábamos eso y le digo a él ¿escuchaste Cypress Hill? y me dice no, pero este fin de semana voy a Laredo me lo traigo y se trajo el cassette de Cypress Hill y al final en la última canción era una canción en español cuando yo escuché eso estaba en el resto de los demás en prófuga del metate escucho eso y digo eso yo lo puedo hacer eso lo quiero hacer y me dice ¿cómo crees? y le digo sí lo puedo hacer y me fui a mi bodega a una bodeguita que tenía mi mamá porque mi mamá tenía una papelería después se convirtió en una bodega y ahí tenía unos teclados tenía una doble casetera hice un loop con un teclado realistic hice tres rolas hice tres rolas y llegué en la tarde noche época de juventud tenías toda la tarde tenías todo para hacer todo el día libre todo el día libre y yo le aviento el cassette a Enrique a Raprique le aviento su cassette ahí en la cama y le digo ahí están tus tres rolas me dice ¿qué? y lo pone y me dice ¿qué es esto? pues ahí están tres rolas ahí están y ahí me doy cuenta que yo rapeo ahí empezó a incorporar rap dentro de Profugas del Metate y este y es cuando yo le digo a Toño yo puedo rapear sobre eso con la leche escribimos Cheve con David Ruiz es correcto y luego me presenta Pato ahí conozco a Pato empezamos a hacer rolas juntos que las llevábamos a vida desvelada y bueno el éxito de Control Machete fue increíble fue impresionante tocaron en todos lados como que fue el grupo que abrió la brecha para para el el rap en español este aunque había otras propuestas y ya había gente que lo hacía antes pues creo que lo que tuvo la credibilidad tanto de la calle como el éxito comercial masivo fue Control Machete está muy loco sí así es sí así es o sea y no nos imaginábamos que iba a ser eso la verdad es que fue un paso muy importante fue buscar el productor del disco y que de cierta manera fue Jason Roberts un sello tan pequeño como manicomio porque era un sello pequeño con un presupuesto muy pequeño el día de hoy un sello pequeño no te buscaría un productor así no no pero en ese momento sucedió buscamos literalmente por de primera a DJ Mox pero Mox mandó por no sé cómo bro en serio porque no había internet en esa época creo que ya hicimos llamadas o no sé qué hicimos pero y Mox quería mucha lana no 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 Mox dijo yo no hago eso ok o sea yo no produzco otras bandas y lo que dijo fue háblenle a Jason Roberts él es el ingeniero de Cypress de Cypress Hill sí él es el ingeniero de Cypress a lo mejor él los pudo ayudar y le mandamos nos contactamos con Jason Roberts y literal fuimos a este aeropuerto en Monterrey sin saber cómo se veía con un letrero literal o sea literal porque en esa época no era a ver ve su perfil de Facebook a ver cómo si es topealo claro no había manera no había manera no sabíamos si era negro si era blanco si era verde o amarillo y llega un güero neoyorquino de Buffalo Nueva York un gran amigo Jason después de años también sigo en contacto con él y creo que eso fue clave porque hizo que una banda de rap que estaba iniciando sonara como una banda internacional a mí me tocaron muchas historias muchas anécdotas con ustedes tuve la oportunidad de producir dos de sus primeros discos de sus videos de sus primeros videos tuve la oportunidad de ayudarle a Leche y de hecho una anécdota que tú no sabes sobraron tres minutos de cinta del video de sí señor y le digo Leche grábame porque le voy a pedir matrimonio a mi esposa en cine y le voy a proyectar en el cine no te supiste esa nunca supiste esa entonces Leche me dice ya tienes el guión güey porque me quedan tres minutos sí me graba Leche ilumina ahí en una esquina grabamos y estaba yo tan nervioso compadre que me metí minuto y medio casi dos de cortale otra vez me dice quedan 47 segundos güey now or never y me dice y me hace si Leche de aquí güey del corazón y entonces así voltea la cámara le digo esperanza quiero que sepas ta 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 y tú eres la mujer que Dios puso aquí para estar conmigo en mi vida te quieres casar conmigo increíble bueno pero ese era mi plan el video de control fue por acá es correcto y de hecho salgo en el de humanos mexicanos que me encantó siempre esa rola y ahí salí yo disfrazado de vaquero y esa ese video no estuvimos nosotros sí no no tanto de gira que no no estuvimos presentes cuando lo grabamos y te acuerdas que fue puro corte 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 buenísimo buenísimo no hicimos muchas lo que eras y luego les presté a ustedes de a la flor de lingo mi camioneta para que se fueran a la gira que fue Monterrey Saltillo Torreón y Ciudad Juárez y regresaron a Suburban hecha garras en la ciencia de atrás pandeado es que estaban bien pesados tocaban bien pesados y estaban muy pesados fue Maygas fue Maygas que estaba más grande en aquel entonces no estaba bien flaco el Maygas en ese tiempo y estaba así pero fue una época muy divertida que lindo y luego pues se acaba contra el machete nos duele ver a todos que terminan de alguna manera peleados y se acabó pues no terminamos peleados en realidad no hubo un pleito en sí o sea porque hay gente que me dice ah reconcíliense yo no tengo ningún problema con ninguno de los dos o sea creo que fue un momento específico fue varias cosas que sucedieron en ese momento pero un pleito un pleito fíjate y todo el mundo piensa que sí que en un camerino madrazo todos contra todos eso no es cierto te lo juro alguien lo posteó en Facebook que tipo yo estuve ahí en San Luis MMA y se pelearon y yo eso no es cierto yo no me acordaría digo eso no es cierto te voy a buscar el post pues alguien ya ves que la raza lo inventa no, no, para nada no, no, no yo sé que hay buena relación no nunca ahora les han ofrecido regresar con control claro que sí ¿por qué no se ha dado? porque bueno quizás yo sea la persona que constantemente dice que no y digo que no porque hubo una transformación en mi vida en el año 2000 que cambió mi forma de pensar completamente entonces lo que lo que yo rapeaba en ese disco del 96 que lo grabamos en el 96 salió en el 97 no lo comparto el día de hoy entonces no se me hace honesto involucrarme en 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 cantar esas canciones de nuevo cuando yo no la siento y no no soy ese literalmente me siento como si fuera otra persona que ese que grabó esas canciones y que interpretó esas canciones entonces yo entiendo que control machete si regresa la gente esperaría esas canciones y yo no se las puedo dar si yo los invito a una tocada de desvelados a los tres y cantas las mañanitas y el himno del monterrey bueno la que quieras pues por hablar de una buena rola dios mio si sabes y te la sabes bueno pero si los invito a cantar alguna otra cosa aceptarían yo personalmente no me veo en un escenario como control machete si tu me invitas como Fermín IV yo voy y te hago una fiestota y lo hago y creo que no te vas a decepcionar no después de lo que pasó no te vas a decepcionar pero como control machete yo no me veo sobre un escenario el día de hoy no dame chanza a que me refiero con dame chanza no dame chanza sino estoy haciendo música estoy haciendo mi material y está muy bueno el disco y quiero tocarlo y quiero salir no he tenido chanza de eso que sigue o sea este laberinto lo tienes que promover totalmente estamos estamos tocando ahorita mayo no abril mayo shows pequeños en diferentes lugares vamos a Veracruz vamos a Chihuahua y vamos a ir añadiendo algunos otros shows pequeños pero para octubre ya que está el disco ya que tenga la gente el disco y lo madure y lo agarre vamos a hacer una gira de laberinto sin duda por octubre noviembre todas tus redes estás como Fermín Cuarto Fermín Cuarto es que no te busqué en Insta pero si en Facebook y Twitter si te encontré como tal en Instagram estoy ahí Fermín y Latino B excelente y ya están tus roles algunas de laberinto las sacaste poco a poco en Spotify y en todos como sencillos está Te espero afuera que salió buenísima hace un buen rato laberinto que le da título al disco con Melisa Hermosillo y deseos ya están ahí arriba en todas las redes todas las plataformas con video y todo YouTube vétanse a YouTube también búsquenme suscríbanse y pongan ahí las notificaciones que muy pronto sale el video de La Flor por favor para que lo chequen ahí en las redes de Fermín me da mucho gusto ya ves Mick Jagger Mick Jagger siempre ha dicho que a lo mejor la música no le va a dar más años a tu vida pero sin duda le da más vida a tus años yo feliz de hacer rap de estar regresando de hacer giras de tocar de contactar con la gente de verlos de nuevo frente a frente y disfrutar estos tiempos y le mandamos un abrazote a mi Eloisa que la queremos mucho eh mi tía Elo muchas gracias compadre pues lo que le quieres decir a la raza desvelada por favor no bueno pues que escuchen el material que busquen ahí el material considérenlo escúchenlo hagan lo suyo porque eso es lo que cuando nosotros hacemos una canción como artistas la soltamos al aire y ya no es nuestra ya es de la gente hagan suyas las canciones y síganme por ahí en las redes muchas gracias a ti compadre siempre un honor compadrito